Enrique Grau fue reconocido como uno de los artistas más grandes y originales de la segunda mitad del siglo XX en Colombia. Fusionó elementos de diversas culturas para crear un arte vibrante y auténtico, lo cual reflejaba la identidad cultural de su país. Su obra conviene al arte moderno con influencias indígenas, africanas y españolas, dando como resultado un estilo único y colorido. Además, Grau se destacó por su compromiso social y político, el cual también plasmaba en su arte y por la influencia que tuvo sobre la generación de artistas jóvenes de su época. Gracias a su visión innovadora, su obra sigue siendo relevante en la actualidad.